Los noticieristas presentan Los deportes con Rocío Contreras. Hola Rocío, ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis, excelente, aquí estamos, ahora sí, con la información deportiva. Listo. Listo, listo, sin lluvia, y ahora sí, aquí estamos, listos con todo lo que traemos en información deportiva, por supuesto, y también después de la fiesta de de Marco Verde, vaya, vaya, que sí, sí, qué fiesta, vaya, que disfrutaron ayer en la montosa, así que, qué bueno, lo merecía, lo merecía. Bien merecido. Efectivamente, el medallista olímpico también, Radamese Hernández, su entrenador, así que aquí le tenemos los detalles. Adelante, Rocío. Muchas gracias, recándonos con la información, primero, con lo que le comento, con la fiesta de de Marco Verde, y por supuesto, su llegada, recordemos que el Mazatlé, con medallista de plata, de los Juegos Olímpicos para el dos mil veinticuatro, arribó a Mazatlán, aproximadamente a las once treinta de la mañana, el día de ayer, lunes, donde pues fue recibido por familiares, por amigos, medios de comunicación, también recordemos, y la banda sinalvense que no podía faltar en el aeropuerto internacional de Mazatlán, también las autoridades municipales estuvieron esperando al medallista de plata de París dos mil veinticuatro, y después de esta cálida bienvenida que le dieron al Mazatléco, se realizó una sesión solemne de Cabildo, esto fue aproximadamente la una treinta de la tarde del día de ayer, en Mazatlán, donde se reconoció al boxeador Marco Verde, y también a su entrenador Radamés Hernández, recordemos que durante la sesión solemne se dio a conocer también la trayectoria del boxeador, al igual que la del entrenador, pero también se informó que una de las obras que próximamente van a ser inauguradas, llevará el nombre de Marco Alonso Verde, y así lo informó el alcalde, Edgar González, atarán, escuchemos. Se aprobó en este salón de sesiones, en una sesión extraordinaria del cabildo del número cuarenta y tres, por cierto, por unanimidad de todos los regidores del pleno de este regalo del cabildo municipal, un dictamen por parte de las comisiones de gobernación y de acienda, con la finalidad de otorgar un merecido reconocimiento para que un espacio deportivo que se construye por parte del programa de mejoramiento urbano de la colonia Juárez, que es un centro deportivo de alto rendimiento que será instalado, terminado en los próximos días, llevará tu nombre, llevará una planta. El alcalde resaltó que ese centro de desarrollo comunitario es un espacio deportivo nuevo que se tendrá en Mazatlán, y tendrá el nombre de Marco Verde, y en una en una placa la cual se estará develando en los próximos días, tan pronto concluyan los trabajos. Después de esta sesión de cabildo, bueno, vino la conferencia de prensa, donde el bolseador mazatleco platicó un poco de las experiencias que tuvo en París, y por supuesto lo que fue todo este camino hasta a conseguir la medalla de plata, te escuchemos. Desde que inicié a los diez años, desde que mi papá me llevó al gimnasio, y desde ahí, o sea, mi papá me inculcó eso, el el ser olímpico, y mi entrenador, Radamés, es algo que nos caracteriza, no nos enfocamos en el terreno amateur, no tanto en el profesional, y eso fue lo que me llevó, o sea, lo que yo más quería era una gloria olímpica, y ahorita, pues, no estoy arrepentido, es algo grandioso que no se va, que no se vuelva a repetir, lo vives una vez en la vida, gracias a mi padre que me inculcó todo ese camino, y también mi entrenador. Después de la conferencia de prensa, pues, siguió la fiesta, ahora sí, el festejo en la colonia Montosa, donde más de dos mil personas asistieron al festejo del medallista olímpico, quien, pues, de hecho, recordamos que esta fiesta se realizó en la calle trece de mayo de la colonia Montosa, por allá en Mazatlán, la fiesta inició en punto de las cinco de la tarde, en donde el grupo codificado abrió el evento, luego, pues, minutos después arribó al lugar el medallista Marco Verde, quien ya lo esperaban, a quien ya lo esperaban los niños y adultos, los cuales, pues, buscaban que les diera su autógrafo. Verde Álvarez también subió al escenario, quien dijo que la fiesta que se estaba viviendo en ese lugar era para todos los asistentes, escuchemos. Esta fiesta, tanto es para mí, como es para ustedes, y espero que la disfruten de todo corazón, y se los agradezco, la verdad. Ahí están las palabras de Marco Alonso Verde, disfrutando, por supuesto, del festejo de que se realizó después de su llegada a Mazatlán, y después, por supuesto, de conseguir esta histórica medalla de plata en París dos mil veinticuatro, una histórica medalla, una histórica presea para el deporte mexicano, y ahora sí, pues, toca disfrutar, disfrutar de su familia, y por supuesto, de los reconocimientos que le seguirán llegando en los próximos días. Vámonos ahora con información de fútbol, porque la selección mexicana informó que sostendrá un partido amistoso ante Estados Unidos en el mes de octubre, como parte de su preparación rumbo al mundial dos mil veintiséis. El partido se anunció en conferencia de prensa, celebrada en Guadalajara, y estuvo, pues, encabezada por el director técnico, Javier Aguirre, además de Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, también a Mori Vergara, el presidente de la Chivas, y por supuesto, Enrique Alfaro, quien es el gobernador de Jalisco, quien, de hecho, habló sobre la importancia de albergar este partido. Escuchemos. Y el estadio ACNON, el estadio de la Chivas, que será también sede mundialista, y por eso tiene un significado especial el haber podido generar las condiciones para que la selección mayor vuelva a esta también en su casa. Son catorce años sin que la selección mayor juegue en esta ciudad, y por eso, pues, hoy lo hacemos este anuncio con una enorme alegría, con el compromiso de que la mesa de trabajo estará ya trabajando arduamente los próximos meses. El partido entre el equipo tricolor y el de las barras y las estrellas se jugará el quince de octubre, durante la próxima fecha FIFA, y teniendo como escenario el estadio ACNON, que será sede mundialista, recordemos, en el dos mil veintiséis. Vámonos ahora al béisbol, porque los tomateros de Culiacán anunciaron la contratación del lanzador zurdo, Cidi Pelham, como el cuarto refuerzo extranjero para la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, de la LMP. Christian de Bond Pelham inició este verano con los leones de Yucatán, y su desempeño le valió ese llamado al juego de estrellas de la LMP. Como miembro de los melenudos, registró diecisiete relevos, con uno punto cero cuatro de porcentaje de carreras limpias admitidas, además de cero punto noventa y dos de WIP. Recordemos que el treinta y uno de mayo de este año firmó también con los años, con los ángeles de los de, con los años de los ángeles, con quienes registró uno punto ochenta de efectividad y doce ponches en diez entradas. Este nuevo refuerzo de tomateros de Culiacán se une a Conner Menes y al Roel Ramírez, como los brazos foráneos confirmados, hasta el momento para la temporada, la próxima temporada que arranca el doce de octubre. En más información le comento que la selección mexicana de voleibol, de la cual forma parte la guasabense Grecia Castro, arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Panamericana Femenil de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe, o sea, la Norseca. Las mexicanas disputaron un emocionante compromiso ante el representativo de Surinam para derrotarlas en tres sets consecutivos, y en un juego donde la guasabense pues aportó par de puntos en su primer partido de fase de grupos que se está disputando desde Guanajuato. Sin embargo, en su segundo juego cayeron por marcador de tres uno, pero Grecia Castro pues fue una de las mejores anotadoras, logrando quince puntos. Gracias a estos resultados, las dirigidas por el italiano Nicola Negro se pusieron con marca de uno a uno en el grupo A, el cual comparten con Colombia, Perú, República Dominicana, Canadá y Surinam. Yo voy a cerrar con información local en la capital sinaloense porque la emoción y la intensidad de las artes marciales mixtas estará de regreso en Culiacán el próximo 7 de septiembre bajo la organización de la promotora sinaloa Firing League y Casandra Sánchez, la culiacanense, será la protagonista de dicha función. Sánchez tendrá como escenario la jauna del Club Colinas de Culiacán, donde enfrentará a la de Nogales Honora y Sel Figueroa en un combate que promete grandes emociones en las ciento veinticinco libras. Esta será la primera pelea como estelar para Casandra, quien pues externó su emoción por llevar dicha responsabilidad y hacerlo ante su gente, pues quiere demostrar que es capaz de quedarse con la victoria, pues comenta que viene con mucha fuerza y con carga y además está concentrada en esta nueva pelea. Sánchez no ha tenido descanso, pero recientemente disputó su última pelea a mediados de junio en el puerto de Mazatlán, donde se quedó con la victoria por knockout técnico, apenas rebasando el minuto del primer round. Es importante mencionar que serán en total diez peleas las que tendrá la cartelera, la cartelera del Sinaloa Fighting League, destacando la presencia de los culiacanenses, Uriel Frías, Jassiel Moreno, Eduardo Ríos, Sergio Cárdenas y Edwin Romero. Y hasta aquí la información deportiva a esta hora del día, Luis. Pues muy pendientes, Rocío, y muchísimas felicidades a Marco Verde, que sigan los festejos. Que sigan los festejos y van a seguir, estamos seguros que van a seguir, por supuesto, los reconocimientos, ¿No? Que no no van a no van a faltar, por supuesto, en los próximos días, así que esperando verlo también en Los Ángeles dos mil veintiocho, ojalá, ojalá llegue a sus Juegos Olímpicos. Ojalá que sí, está muy joven, ¿No? Sí, sí, todavía tiene tiene oportunidad, así que esperemos así sea. Muchas gracias, Rocío. Un placer. Que se sea.